La audiencia de Alicante ha condenado a 7 años de prisión a un hombre acusado de violar a una mujer que seguía a dormir esa noche en la casa en la que éste vivía en Alicante por la Plaza de Toros. El fallo considera probado que esa noche acusado y víctima se tomaron una cerveza en el piso y cuando ella se fue a dormir el procesado se abalanzó sobre ella y la obligó a mantener relaciones sexuales utilizando la violencia. La mujer huyó de la casa cuando el procesado se quedó dormido y fue a denunciar los hechos a la policía. La sala ha dado total credibilidad al testimonio de la víctima que se han mantenido invariables desde que presentó la denuncia en la comisaría. La Guardia Civil detiene al presunto autor de un asesinato en Javia. La víctima, un hombre de avanzada edad, sorprendió a un empleado que intentaba robarle en su domicilio. Y que acometió contra él, causándole la muerte. Se trata de un hombre de 58 años. Ya se ha decretado su ingreso en prisión sin fianza. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón acusado de haber robado de un tirón el teléfono móvil a una mujer de 66 años de edad. Estaba paseando por una avenida de San Juan Playa con su marido afectado de Alzheimer. En ese momento estaba hablando por teléfono. Esto se ha conseguido gracias a la colaboración ciudadana. El detenido de 33 años de edad, sin antecedentes previos en España, ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia.